Hoy toca entrenamiento de tren superior pero antes vamos a ir a desayunar super rico Nos fuimos por crepes and waffles Desayunar acá es una cosa deliciosa Obviamente empezamos con la canasta de pan Vienen 4 panes pero nos dieron 5 Mi favorito sin duda es el pan de chocolate Y el pan de arándanos es una cosa loca También pedí un americano para hacer esto Acá llegó el plato de Nico No estaba mal pero el mío ganó Waffle madame Tienen que probarlo es delicioso Ya salimos y estamos exageradamente llenos Ah mio Estábamos tan llenos que no podíamos irnos de uno al gimnasio Así que dimos vuelticas Acompañó a Nico a comprarse una camiseta Terminó comprándose esta que hoy mismo la estrenó en el gym Pero entreno porque toda la energía estaba en la digestión Y ya estaba dando como perecita Pero realmente hoy solo me vine a estrenar audífonos No puedo creer lo flexibles que son Literalmente por eso fue que me vine a entrenar Hoy es tren superior pero enfocado en hombros Recuerda que en el tren superior también tienes que estar cerca al fallo muscular Mira como casi no me sale esa última repetición Significa que estuve cerca al fallo muscular Y entrenar así no te va a volver como un hombre Pero así lograrás un tren superior bonito Llegamos a la casa y lo primero que hago es bañarme Después a Benita con proteína Y listo así fue nuestro domingo Si te gustó dale like